Entró Pacovic Cuarto cubito Quinto y último apocalíptico A cuerpo y medio Acercándose a los 800 Igualando Don Pachalo Y al primero segundo se me pasó A cabeza El tercero para Pacovic Cuarto cubito Último apocalíptico Comienzan a girar La curva final Don Pachalo aumentó ventajas Un cuerpo sobre se me pasó Tercero a dos cuerpos y medio Ahora dos cuerpos Pacovic Cuarto a uno cubito Apocalíptico en el último a unos siete cuerpos Acortando distancia por fuera Pacovic Más abierto cubito entrando a tierra derecha Por los palos se me pasó Va quedando en la delantera Pacovic al segundo cubito por fuera en el tercero Cuarto Don Pachalo Último apocalíptico en los 300 Acortó distancia Pacovic por fuera Cubito Pacovic al primero Cubito al segundo Último a doscientos terceros se me pasó Viene atropellando tardíamente apocalíptico Cien metros finales Pacovic en la delantera Segundo cubito a cuerpo y medio Tercero a cuatro cuerpos apocalíptico Pacovic fácil dos cuerpos y gana Pacovic Segundo cubito tercero apocalíptico Cuarto lo definen se me pasó con Don Pachalo